Habiendo cuero en la sala, en nombre de Dios y la ciudad de Talcahuano, se abre la sesión número 18 del Consejo Municipal de Talcahuano. Gracias. Señor alcalde, sé que voy a romper todo el esquema, pero... Si no lo parto antes, no voy a alcanzar llegar al final, porque el siguiente es tarde. Pero quiero hacer ver mi molestia muy fuerte en relación a un hecho que sucedió ayer a mediodía aquí en la plaza de Talcahuano. Yo estoy de acuerdo con las manifestaciones, con las movilizaciones, pero todo dentro de un respeto que corresponde. Y ayer usted fue absolutamente pasado a llevar en su integridad personal, verbalmente me refiero, por parte del alumnado que estaba protestando. Dicho de otra manera, fueron groseros, a más no decir, los estudiantes del Liceo Industrial, si no me equivoco. Yo quisiera ver la posibilidad de enviar una carta, y si es posible, mis colegas concejales, apoyar, donde hacer ver la molestia al director del establecimiento, porque una cosa es protestar y otra es faltar el respeto a la autoridad comunal, que hoy día es usted, señor alcalde. Eso es lo que quería plantear. Bueno, está bien. Gracias. Esas son cosas que ocurren y que, bueno, está expuesto, le agradezco su palabra. Y se la hicimos ver ayer en la hora de las conversaciones íntimas que ayudaron a resolver el problema. Y ya que usted lo toca, quiero informarle al consejo que, producto de la toma de la escuela industrial, la semana anterior hubo personas que fueron detenidas y que fueron sancionadas disciplinariamente, no por la toma, sino por los defectos que esto causó. Y hubo pérdida, hubo destrozo y hubo robo. Y ante esa situación, obviamente, el colegio no puede quedar en desamparo, por un lado, y segundo, impávido frente a medidas que tienen que tomar, porque todos conocemos que cuando ingresamos a una escuela o a un trabajo hay un reglamento de funcionamiento y de convivencia. Y en uno de los puntos estaba expresada justamente esta situación y el director procedió como correspondía. No expulsando a los alumnos, pero sí sancionándolos y, por lo tanto, ellos tenían que hacer llegar un oficio posterior respecto de una réplica frente a la ocurrencia del tema. Eso se les dejó ver porque ellos aducían que habían expulsado a nadie, para que también tengamos claro a qué obesidad. Y ese ha sido uno de los colegios con mayor cantidad de recursos puestos, de un tiempo a esta parte, en mejoras. Y quiero decirles que está en pleno trabajo la idea de levantar un proyecto nuevo para construir un nuevo colegio, porque ya este cumplió una época, pero sí nos encontramos con la dificultad que el proyecto planteado era para 1.500 alumnos y hoy día la matrícula está casi en 700. Y no se ve una proyección superior, por tanto, no podríamos estar presentando un proyecto para 1.500 alumnos porque eso no... nadie, pero nadie lo va a financiar y, además, uno queda muy mal frente a los organismos técnicos cuando se discuten estas cosas con elementos, con argumentos y con números en la mano para tener el financiamiento de estos proyectos. También se les explicó eso, así es que la situación está zanjada. Yo entiendo el juego político porque mañana hay movilizaciones, justamente, porque se ha hecho el día lunes esto. Está bien, pero también se les hizo ver lo que estaba mal. Porque la vida es con deberes y también con derechos, pero no es solo un lado. Así que le agradezco su palabra y espero que recapaciten. No sé, yo, perdón, yo lo planteé pensando que no había pasado al respecto nada, pero lo mantengo, a ver si el consejo, así lo estima conveniente, mandar una nota haciendo ver la molestia por parte nuestra en relación al vejame verbal que fue usted planteó. Alcalde, sin perjuicio sumarme a la molestia que el concejal expresa y, por cierto, celebrizar con cualquier agresión que sufra cualquier autoridad, cualquiera sea su licencia política y, por eso, rescato también las palabras de Erick. Algo de esto se comenzó a gestar desde la semana pasada. Y aquí quisiera apuntar un punto distinto. Y es que durante la semana pasada, justamente estando en San Francisco, me encontré con unos alumnos del Diceo Industrial. Texas. ¿Perdón? Texas. Sí, que venían de su colejo porque estaban organizándose la toma y todo. Y era un tema que me habría gustado que pudiéramos haber visto en la hora de incidentes. Y nos ha pasado frecuentemente que estamos perdiendo la hora de incidentes. Entonces yo quisiera pedirle que en lo posible cauteláramos un tiempo siempre para incidentes y no que eso nos acaba en la reunión y no tenemos posibilidad de verlo. Yo, en lo personal, nunca abuso del tema de incidentes. Voy a hablar si hay algo necesario. No solo voy a hablar. Creo que tampoco los colegas lo hacen. Así que, entendiendo que los consejeros son bastante responsables, cautelar el horario incidente. La exposición de la semana pasada de la CEPLA duró más de una hora. Y es súper importante. Un poco de capacidad de síntesis, de tal manera que también en esos 10 minutos o 15 minutos que tenemos los consejeros le podamos hacer uso de la palabra para fines de las cosas que son de emergencia, que entiendo que es un poco la finalidad de los incidentes. Bueno, yo agradezco y dejamos en incidente el tema planteado por Erick Vergara. ¿Ya? Y el tema de incidentes. Perfecto. Revisamos entonces la tabla. Y en este caso, revisión del acta anterior no se enchecó. Atendiente. Pasamos al punto 2 de la tabla, que es cuenta del señor alcalde. Cuenta del señor alcalde. El día 7 de junio de 2013, silla de ruedas a discapacitados entregó al alcalde Saavedra. 25 personas de Talcahuano con discapacidad física que les impide desplazarse con facilidad se vieron beneficiadas con la entrega de sillas de ruedas que realizó el alcalde de la comuna, Gastón Saavedra, la mayoría de las cuales pertenecen a un nivel socioeconómico complejo y con alto nivel de discapacidad motora. El jefe comunal calificó de bien por las personas con capacidades diferentes y que requieren de apoyo del municipio y del Servicio Nacional de la Discapacidad. Para lo cual hacemos un esfuerzo en un trabajo mancomunado con los familiares y con las personas que acompañan este trabajo en el municipio. Día 8 de junio de 2003, municipio colabora con la comercialización de cocinería de San Vicente. Una reunión de trabajo sostuvieron el alcalde de Talcahuano, don Gastón Saavedra, y la directiva de la agrupación de cocinería de San Vicente, presidida por César Villa González, con el objetivo de buscar las formas más adecuadas de modernización y comercialización y venta de los productos que se expenden a través de estos locales. Así lo señaló el jefe comunal, quien añadió que esta era la primera de las sucesivas reuniones que efectuarán en el futuro para llevar a buen término las solicitudes presentadas por los dirigentes de la agrupación. Trabajo que se hará en conjunto con la oficina de pesca municipal para modernizarlas y localizarlas. Día 10 de junio de 2003, instalarán esculturas La Chirenita en plazoleta exterior del Estadio El Morro. Dentro de este año, quedará instalada en la plaza exterior del Estadio El Morro, frente al Coliseo Municipal La Tortuga y al Coliseo Técnico C25, la escultura La Chirenita, que diseñara y esculpirá la artista María Angélica Echevarris, quien conversó con el alcalde Gastón Saavedra con el propósito de darle a conocer el proyecto. Iniciativa de empresarios vascos y en la que también estuvieron presentes el director de planificación Rubén Sandoval y el profesional Fernando Arias. En la oportunidad, la escultora señaló que había llegado a Talcahuano con el objeto de dar a conocer la iniciativa de los empresarios quienes están muy interesados en brindar un homenaje a la jugada de fútbol La Chirenita, del jugador Ramón Usaga, de origen vasco, en el Estadio El Morro, y que posteriormente se difundiera y practicara en todo el mundo. Esa es la cuenta. Un comentario, este es un ofrecimiento que nos hicieron empresarios vascos, respecto de ellos traer un artista, porque... Tienen un costo. Tienen un costo. Ellos lo financian. Y harían, por lo tanto, una figura que muestra la que la jugada conocía por... ¿No? Sí, señor. Memo ordinario número 618, Talcahuano, 6 de julio de 2013. A secretario municipal de Talcahuano. Para la firma, señor alcalde y señores concejales, adjunto envía a usted carta compromiso para asignar los recursos necesarios para solventar los costos de operación y mantención anual y generará el proyecto Habilitación de Instalación Eléctrica Plaza Santa María Talcahuano. Este proyecto se encuentra postulado a financiamiento del Fondo Regional de Iniciativa Local, FRIL 2013, del Gobierno Regional del Bío Bío. Salud de orientamiento a usted, Rubén Sandoval, Gangas, Sex Plan. Este proyecto lo que nos piden es el compromiso de todos para ser postulado en la plaza que está ahí entre el puente Perales y el comienzo del emparte entre la línea férrea y el autopista. Triángulos. El chamón. Eso, o los gitanos, ¿cómo se llama? Los gitanos. Tradicionalmente. Ya se lo quitaban. Sí. Entonces, son los costos de mantención y operación anuales. Es decir, nos vamos a hacer cargo del consumo y la mantención del alumbrado de la... Eso. Memorándum ordinario 617, Talcahuano, 6 de julio de 2013, a Secretario Municipal de Talcahuano. Para la firma del señor alcalde y señores concejales, adjunto envío a usted carta de compromiso para asignar recursos necesarios para solventar los costos de operación y mantención anual que generará el proyecto Construcción Plaza Sector La Vertiente Talcahuano. Este proyecto se encuentra postulado a financiamiento del Fondo Regional de Iniciativa Local FRIL 2013 del Gobierno Regional del Bío Bío. Saludo atentamente a usted. Rubén Sandoval Gangas, CESPLA. Lo mismo. El sometimiento después a la mantelación de... Ahora vienen los oficios que no tienen respuesta. Oficio de IDECO número 1415. Materia informa sobre la aplicación de la ficha de protección social y ficha CAS, perdón, ficha social, alcalde, concejales y demás funcionarios directivos municipales. Talcahuano, 10 de junio de 2013. De directora de Estado Comunitario a Secretario Municipal. Con el propósito de incorporar información que se indica en próximo consejo, cuento, señor alcalde, adjunto envío documento indicado en el antecedente, enviado por la Ceremi de Desarrollo Social, región del Bío Bío, señora Claudia Hurtado Espinosa, que señala lo siguiente, comillas, con la finalidad de detectar y prevenir posibles irregularidades que presente la información declarada por las familias encuestadas con el instrumento de estatificación vigente, se ha instruido que todo proceso de encuestaje con la ficha de protección social, ficha social o reencuestaje con el instrumento de focalización vigente, y advirtiendo de los posibles conflictos de intereses que se pudieran generar, se ha instruido que todo proceso de encuestaje con la ficha de protección social, ficha social o reencuestaje con el instrumento de focalización vigente, en que el grupo familiar se integre por alcaldes, concejales u otros funcionarios directivos de las municipalidades deberán ser levantadas por el Ministerio de Desarrollo Social de manera directa, por sus secretarías regionales o a través de terceros contratados para darles fines. En razón de lo anterior, lo ponemos en antecedente a usted y le solicitamos poner en conocimiento a los concejales, funcionarios directivos de su municipalidad, equipos de focalización, entre paréntesis, equipos de ficha de protección social o ficha social de esta nueva modalidad de encuestaje de manera de dar cumplimiento al señalado precedentemente. Cierra comillas. A modo de procedimiento, los alcaldes, concejales y funcionarios directivos municipales deben solicitar la aplicación del instrumento a través de la solicitud de aplicación ficha, el cual debe ser completado por el interesado y enviada a la Secretaría de General Ministerial de Desarrollo Social, Región del Vío Vivo. Saludos, atentamiento a usted. Elvira Parra Sepúlveda, directora del Secretario Sur Rural. Y aquí viene, se junta el instructivo con el oficio del Supremo Gobierno y la ficha respectiva de solicitud. Por lo tanto, no se va a poder ir a pedir directamente al funcionario que hace la ficha ya. Para la gestión de cada uno. ¿Están bien? Sí, señor. Ese es de la control. Sí. Remite cuenta pública regional correspondiente a la gestión institucional del periodo 2012. Oficio número 8.597 del 29 de mayo del 2013. La Contraloría Regional que suscribe cumple con informar a usted que ya se encuentra disponible en el portal institucional de la Contraloría General de la República www.contraloría.cl la cuenta pública de esta Contraloría General del Vío Vivo correspondiente a la gestión realizada durante el año 2012. Lo anterior a efecto de que su servicio esté informado de la gestión desarrollada por esta Contraloría Regional en el periodo 2012. De igual manera, se comunica que se encuentra publicado en el mismo portal el documento que contiene la cuenta pública del Contralor General de la República correspondiente al mismo periodo. Saludo atentamente a usted, Gloria Brunesneira, Contraloría Regional del Vío Vivo. Muy bien. Gracias. Para que lo vea el Laredo Yanqui. Hay nuevo Laredo que es mexicano y que está al otro lado del río. Por favor. Esos son los reportes de los diarios de Laredo. El acta de fundación. Gracias. 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 Sí, sí. Gracias. Y ahí está. Bueno. Hago circular lo que está ahí del Laredo. La importancia que tiene esto es que la cantidad de contenedores que mueven una plataforma logística que existe allí, diariamente ingresan a Estados Unidos por esa vía, desde México, 15.000 camiones. Es decir, 15.000 contenedores y al mismo tiempo están pasando 15.000 hacia el otro lado. Y existe la plataforma logística, ellos no tienen puertos, tienen aeropuertos y tienen ferrovías y vías. Tres cosas. Y funciona, fíjese, la plataforma logística. Muy bien. Hay una serie de cosas que creo que son súper importantes en el aprendizaje, en las relaciones que establecimos con ellos para venir aquí, hacer un trabajo colaborativo respecto a esto. Ojalá de resultados que uno espera. Eso es brevemente. Ya. Punto siguiente de la tabla. Punto 3. Informe de comisiones. Se ofrece la palabra en esto. ¿Comisiones? ¿No hay? ¿No hubo? Ok. Modificaciones presupuestarias. Eso sí. Entiendo que se entregó una que tiene urgencia respecto de lo que hay que hacer. Y que está abajo y pediría que la viéramos también. Voy a partir por el oficio número 742. Antecedente, modificación presupuestaria presentada por el Departamento de Educación. Materia, envía modificación presupuestaria por mayores ingresos efectivos en 118 millones 938 mil pesos. De alcalde de Talcahuano, señores consejos municipales. Punto con saludables. Tengo bien a juntar modificación presupuestaria del Departamento de Administración y Educación de Talcahuano para su resolución. Esta modificación corresponde a los mayores ingresos efectivos por 118 millones 938 mil pesos de la ley 20.501 de calidad y equidad de la educación. Saludo atentamente al alcalde de Talcahuano. Luego está el oficio número 1179 en antecedente ejecución presupuestaria del Departamento de Educación 2013. Materia, envía para resolución del Consejo Municipal modificación presupuestaria por mayores ingresos por 118 millones 938 mil pesos correspondiente a la ley 20.501 de calidad y equidad de la educación. Talcahuano, 4 de junio del 2013. Del director del Departamento de Educación, alcalde de Talcahuano. Uno, junto con saludable, tengo a bien remitir a usted modificación presupuestaria del Departamento de Educación para que sea presentada en la próxima reunión de consejo para su resolución. Dos, la presente modificación presupuestaria se origina en la recepción de mayores ingresos por 118 millones 938 mil pesos correspondiente a la ley 20.501 de calidad y equidad de la educación. Tres, estos recursos van a suplementar las partidas presupuestarias que se proyectan con mayores gastos como materiales de uso o consumo por 3.500.000 pesos. Servicios generales por un valor de 17.338.000 pesos. Servicios técnicos y profesionales por 12.550.000 pesos. Otros gastos en bienes y servicios de consumo por 1.350.000 pesos. Prestaciones provisionales por 32.800.000 pesos. Mobiliario y otros por 5.300.000. Máquinas y equipos por 6.350.000 pesos. Y para cancelar causa judicial por un valor de 39.350.000 pesos correspondiente a la cuenta presupuestaria, compensaciones por daños a terceros y o la propiedad. Cuatro, por lo anterior, la modificación que se presenta es la siguiente. Modificación por mayores ingresos efectivos en el subtítulo 05, cuentas corrientes, transferencias corrientes, 118.938.000 pesos. En el ítem 03, de otras entidades públicas, lo mismo 118.938.000. Partida de gastos que aumenta en el subtítulo 22, cuentas por pagar de servicio y consumo, 35.138.000. En el ítem 04, el desglose de estos, materiales de uso y consumo, 3.500.000. Ítem 08, servicios generales, 17.738.000 pesos. En el ítem 11, servicios técnicos y profesionales por 12.550.000 pesos. En el ítem 12, otros gastos en bienes y consumos, 1.350.000 pesos. En el subtítulo 23, cuentas por pagar prestaciones de seguridad social, 32.800.000 pesos. Ítem 01, prestaciones los mismos, 32.800.000. En el subtítulo 26, cuentas por pagar otros gastos comunes, 39.350.000 pesos. Ítem 02, compensaciones por daño a terceros y o la propiedad, 39.350.000 pesos. Subtítulo 29, cuentas por pagar adquisición de activos no financieros, 11.650.000 pesos. Ítem 04, mobiliario y otros, 5.300.000. Ítem 05, máquinas y equipos de oficina, 6.350.000 pesos. Es lo que puede informar, que encuentra presente en la sala la señorita, la señora Rizzo, que es jefa de finanza, y Marianela, que es la abogada. Te ofrece la palabra. Solo una duda, alcalde. El subtítulo 26, ítem 02, compensaciones por daño a terceros y o la propiedad, 39.350.000. ¿Tiría que me lo explicaran, por favor? Por favor. Buenas tardes. Gracias. Esta cuenta corresponde a dos causas judiciales que ya fueron sancionadas. Básicamente, voy a poner aquí los nombres. ¿Por qué no viene acá? Y aquí con tranquilidad. Por favor. ¿Me quiero poner un micrófono ahí? Ah, ya lo he hecho. Aquí está. Entonces, corresponde a dos causas judiciales. Una es Tolosa y otros con ilustre y municipalidad de Talcahuano. ¿Ah? ¿Presión? Del 2013. Dice 9 de abril de 2013, sancionada. 6 millones y fracción. ¿Por diferencia de remuneraciones? Sí, por diferencia de remuneraciones. ¿10%. ¿Sí? Ya. Y la otra causa sería Riveros y otros con ilustre y municipalidad de Talcahuano. Del 2012, la carátula 485, también es por diferencia de remuneraciones. ¿Ya? Y treinta y tantos millones. Treinta y dos millones. ¿De personal? ¿De personal que fue retirada? ¿De personal? ¿De personal? Perdón. Explícale, por favor. Por favor. A ver, lo que yo, se acaso a la transparencia que la defendió la colega del DAEM, es consecuencia de una diferencia de los no docentes que reclamaron el pago de una situación que se dio hace mucho tiempo atrás por una asignación que la municipalidad pagó y después se retiró por un tema legislativo, pero que los no docentes consideraron que lo que les correspondía recibir era permanente, que la diferencia era permanente. si tienes más antecedentes, pero no sé si es necesario que acabemos el punto. Sí, mejor. Sí, perdón. Disculpa, lo que pasa es que me habló de dos personas, pero parece que por los treinta y dos, no, son varios demandantes. El primer apellido aparece... Exacto, son demandas... Son colectivas, son colectivas. Sí, por favor. Por favor. Efectivamente son dos causas que ya están en cobranza judicial. ¿Nicrófono? Para que quiera ir abajo. ¿Pero aquí con esto quiere? Sí, no sé, con esto en el centro ya lo tengo. Bueno, efectivamente son dos causas judiciales que ya están en etapa de cobranza judicial, por lo tanto pasaron ya del laboral a cobranza y por eso la carátula es C. Las cobranzas son la C.200.2013 y la C.485.2012. Efectivamente son dos causas, pero son más personas por cada una de ellas. La C.200, que es por seis millones de infracción, son seis demandantes, todos asistentes de la educación. Y la C.485.2012 son aproximadamente treinta personas, treinta asistentes de la educación, obviamente que demandaron y figura en la carátula bajo un solo apellido. ¿Por qué se genera? Esa es otra materia. Se genera por un anexo del año 2000, donde se señala dentro de las cláusulas del anexo que los asistentes de la educación van a recibir una remuneración compuesta, utiliza diferenciado el concepto de remuneración y sueldo. Por lo tanto, eso ellos lo presentan al tribunal, generando una diferencia por las modificaciones de cada año, los reajustes del sector público, y ahí se genera la diferencia. Se amparan en esa situación, en ese vacío. Actualmente nosotros tenemos otras causas también tramitándose por el mismo motivo, pero la última está, al menos dentro de los elementos de prueba, existe un anexo del año 2011, donde se aclara que la remuneración está compuesta por tales ítems. Por lo tanto, ahí estaría a lo mejor echando por tierra un poco el argumento de los demandantes para seguir demandando por el mismo motivo. En este caso, obviamente, son estas dos causas que suman en total aproximadamente ya 39 millones, pero que en primera instancia, la primera sentencia del tribunal laboral, está sin los reajustes de intereses propios de las causas laborales. Es decir, las deudas nominativas en cada situación, la que están 30 millones, la deuda eran 23. Eso es lo nominativo, pero cuando pasa a cobranza, efectivamente, se suman los intereses y reajustes propios de los tribunales. Y la causa de 6 millones de infracción no se generó tanta diferencia, eran como 5 millones 2. Y ahí fue bueno, porque obviamente el valor como es menor, los intereses y reajustes van directamente a proporción. Gracias. Te ofrece la palabra, con un ampi. En el punto 23.01, prestaciones previsionales, ¿esto nos deja al día o...? Es que aclaremos primero de qué se trata. Sí, puede ser la modificación. 23.01. Ya, 23.01, prestaciones previsionales. Eso corresponde al ítem indemnizaciones. Ya, es para finiquitar, se utiliza cuando se finiquitan a personas, por el periodo se les paga las vacaciones, gente a contrata. No es por atraso y tampoco está presupuestado a quienes. Es para finiquitar normal. Se ofrece la palabra, se ofrece la palabra, se ofrece la palabra en votación. Señor concejal, en votación, modificación correspondiente a mayor ingreso efectivo por la suma de 108.138.000 pesos del Departamento de Educación Municipal de Arcagua. Aprobado por unanimidad, señor presidente. Muy llamado, gracias. Siguiente modificación presupuestaria, oficio número 757, antecedente modificación presupuestaria, reunión Consejo Municipal, Talcahuano, 7 de junio de 2013. De alcalde, señores, Consejo Municipal, visto lo solicitado por el Secretario Comunal de Planificación, vengo a presentar al Consejo Modificación Presupuestaria por mayores ingresos efectivos por un monto de 2.250.000 pesos para suplementar la partida de iniciativas de inversión, proyectos de obras civiles con el fin de financiar parte de la obra de reposición estructural, patio, prebásico y muros, colegio de los cóndores, D-508, Talcahuano, terminación. Los mayores ingresos efectivos provienen de la boleta de garantía número 486, de fecha 10 de abril del 2012, del Banco Santander, de correcta ejecución de la obra de reposición estructural, patio, prebásico y muros, colegio de los cóndores, D-508, Talcahuano, financiada con fondos Mineduc, la que se hizo efectiva a favor del municipio para financiar parte de la misma recontratación de la obra, atentamente alcalde. Después está el oficio 615, que en antecedentes dice, A, oficio número 682, de fecha 31 de mayo del 2013, de dirección de construcciones. B, orden de ingreso municipal, de fecha 12 de abril del 2012. Materia solicita a usted modificación, pues de vuestrere que indica, Talcahuano, 6 de junio del 2013, del secretario comunal de planificación, al señor alcalde. 1, por mayores ingresos efectivos, partida de ingresos que aumentan, subtítulo en 08, otros ingresos corrientes, ítem 99, otros 2 millones 250 mil pesos. Partida de ingresos que aumentan, el subtítulo 81, iniciativa de inversión, ítem 02, proyectos, asignación 004, subasignación 021, reposición estructural de patio prebásico y muros, colegio de los cónderes, de 508, de Talcahuano, terminación, por lo mismo 2 millones 250 mil pesos. Se propone modificación presupuestaria, por mayores ingresos efectivos, proveniente de la boleta de garantía, número 486, de fecha 10 de abril del 2012, del Banco Santander, de correcta ejecución de la obra, reposición estructural del patio prebásico y muros, colegio de los cónderes, de 508, de Talcahuano, financiada con fondos Minedud, la que se hizo efectiva a favor del municipio, para financiar parte de la misma, recontratación de la obra, saludatentamente, donde lo denso el bargane. Después está el oficio número 682, de la dirección de construcciones. Antecedente no hay, registro 06, 2011, materia solicita modificación presupuestaria, con fecha 31 de mayo del 2013, del director de construcción, al secretario comunal de planificación, don Rubén Sandoval. En relación a la obra, reposición estructural, patio prebásico, muros, colegio, los cóndores, D 508, de Talcahuano, terminación, solicita usted emitir certificado de disponibilidad financiera, para la obra, la cual se financiará, con el monto de la boleta de garantía, depositada en arcas municipales, por 2 millones 250 mil pesos, debido al término administrativo, con cargo. Lo anterior, de acuerdo a lo solicitado, por la dirección de administración y finanzas, con la finalidad, de cancelar la obra, en terminaciones contratadas, atentamente, don Jan de Goyené Segura. Después está la orden de ingresos municipales, en donde se refleja el ingreso, a las arcas municipales, de esta boleta de garantía. Se ofrece la palabra. ¿Quiere usar el nombre? Se ofrece la palabra. Se ofrece la palabra. En votación. Los concejales, en votación, por la suma de 2 millones 250 mil pesos, para solventar la partida, iniciativa de inversión, proyectos, obras civiles. Aprobado por unanimidad. Muchas gracias. Nueva modificación presupuestaria, la última que fue entregada, debido a la urgencia que adquiere esto. Entendiendo que, hoy día, las elecciones primarias, que vamos a enfrentar el 30 de junio, son legales. Y hay que hacer la promoción, o sea, colocar los avisos, de en tales lugares se vota, porque hubo una reagrupación de mesas, es para eso, para colocar los cartelitos, eso, en donde se votan los lugares, para dar cumplimiento a la ley. Y para promover la votación. A algunos no les cuantará mucho. Bueno, oficio 779. Antecedente, modificación presupuestaria, reunión Consejo Municipal, Talcahuano, 10 de junio del 2013. El alcalde de Talcahuano, señor del Consejo Municipal, visto lo solicitado por el Secretario Comunal de Planificación, vengo a presentar al Consejo modificación presupuestaria por mayores ingresos efectivos, por un monto de 5.534.000 pesos, para suplementar la partida, bienes y servicios de consumo, otros gastos en bienes y servicios de consumo, otros. Se encuentra con déficit presupuestario con el fin de financiar gastos electorales necesarios para las próximas elecciones de presidentes, senadores, diputados, consejeros regionales. La partida se llama así, los mayores ingresos provienen de la subdire correspondiente a aportes con compensación por viviendas sociales. Atentamente, el alcalde. Después está el oficio 633. Antecedente, a, oficio número 135, fecha 5 de junio del 2013, de la Dirección de Administración y Finanzas. b, oficio 11, de fecha 31 de mayo del año presente, el coordinador comunal electoral. Sí, oficio número 236, de fecha 30 de mayo, de dirección de aseo y jornal. Materia solicita a usted modificación por supuesto que indica hasta el Caguano 10 de junio del 2013. El secretario comunal de Planificación, al señor alcalde. Uno, por mayores ingresos efectivos, partida de ingresos que aumenta, subtítulo 05, transferencias corrientes, ítem 03 de otra entidad pública, asignación 002, de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, 5 millones 534 mil pesos. Partida de ingresos que aumentan, el subtítulo 22, bienes y servicios de consumo, ítem 12, otros gastos en bienes y servicios de consumo, un total de 5 millones 534 mil pesos. Se propone modificación presupuestaria, perdón, por mayores ingresos efectivos, para suplementar la partida. Otro, que se encuentra con déficit presupuestario, con el fin de financiar el gasto electoral innecesario, para las próximas elecciones de presidentes, senadores, diputados, consejeros regionales, de acuerdo a lo solicitado, en oficio citado en antecedente. Los mayores ingresos provienen de la Subdire, correspondiente aporte, con compensación por viviendas sociales, según conta, en orden de ingresos municipales, el folio número 762 mil 341, que se junta. Saludo atentamente a usted, don Rubén Sandoval Ganga. Después está el folio efectivo de los ingresos que se certifican. Después está de la Dirección de Administración y Finanza, el número 135, que en antecedente, oficio 1131.05.2013, coordinador comunal electoral, oficio número 236, del 30 al 5.2013, de la Dirección de Aseo y Unato. Materia solicita fondos para compra materiales y confección de urnas. La Dirección de Administración y Finanzas, su secretario de Planificación, Rubén Sandoval. Hay que reparar a las que están malas, a todas las que son unas para votar. Sí. Ahí echaremos después los perdedores. Después. No, esa es otra votación. Después. En atención a lo solicitado por el Director de Aseo y Unato, en documento citado en antecedente, cuya copia junta, informa usted lo siguiente. Esta Dirección tomó conocimiento de la necesidad de contar con urnas para las próximas elecciones presidenciales parlamentarias planteada por el Director de Aseo y Unato. Por lo antes puesto, se solicita a usted suplementar la partida 2212-999-007, gasto electoral en valor aproximado de 5 millones de pesos. Saludo lentamente a la señora Rosa Medina González, Directora de Administración y Finanzas. Y después está la solicitud de Aseo y Unato en el oficio 236, que es para la misma confección de urnas, y luego está el oficio 11 de antecedente de elecciones de 2013, oficio 236 del 30 al 5 de la elección de asociamiento, remite solicitud de cómica, que está firmado por la Coordinadora Comunal Electoral, la señora Carolina Poblete Rivera. De todo lo que hay. También. Una orden más ahora. Se ofrece la palabra sobre esto. Don Enampi no sé qué. Entendiendo de que es una nueva parte que se agrega ahora a los consejeros regionales. Y también quizás a futuro, lo deseamos algunas personas, también hay elección de intendente. Pero la duda que tengo es que estos ingresos vienen de la Sudere como aporte, para, dice como compensación por viviendas sociales, compensación por viviendas sociales. ¿No hay problema en este sentido? No. Pero porque no están... El mayor ingreso. Explíqueles, por favor. Señores concejales, el aporte por las viviendas sociales, que es por aquellas viviendas sociales, la cantidad de viviendas sociales que se hacen en la comuna, es de libre disposición. No están asignadas, grabadas para un gasto determinado. Y por ley nos corresponde a nosotros asumir los gastos para lo que es la implementación de las elecciones. Hay otro aporte también que manda la Intendencia, ¿cierto?, para otro tipo de gastos, que es la implementación más administrativa. Pero la parte logística la tenemos que asumir nosotros como municipio. Y se buscó de dónde podíamos tener recursos frescos, que tuviera libre disposición, y de la recaudación por las viviendas sociales. Por el monto tampoco afectaba tanto, pero había otras partidas que son más complejas de sacarle fondo, ya que son sobre todo las de gastos corrientes. Se ofrece la palabra. Se ofrece la palabra en votación. Señores concejales, en votación. Gracias, señorita. Modificación subjetaria, comido en ingresos efectivos por un monto de 5.534.000 pesos para suplementar la partida de bienes y servicios de consumo, otros gastos en bienes y servicios de consumo, y otros. Aprobado por unanimidad, señor. Muy amable, muchas gracias. Punto siguiente a la tabla. Contraloría Regional del Bío Bío, informe final número 14 del 2013, sobre auditoría al Fondo de Apoyo al Mejoramiento de la Gestión Municipal de Educación en la Municipalidad de Talcahuano. Quiero asignar como... Ah, está ahí. Ya. Quiero... Esto es para tomar el conocimiento, y yo quiero también que el consejo sepa lo que se ha instruido respecto... Rugaría los teléfonos, colocarlo en silencio. Muy bien. Leo, oficio número 787, antecedente y informe final del 14 del 2013, de Contraloría General de la República. Contraloría General de la República.